¿Qué es el reporte de la revisión? No necesitamos retrasar esto más, ya sabemos que los borradores, al menos los borradores que han sido hechos oficiales, todos los borradores son positivos, están demostrando, como dije antes, que la directiva de naturaleza está funcionando y que el problema no es la legislación, que el problema es la implementación, que el problema es el financiamiento. Entonces, es un tema político, sabemos que es un tema político y como dije, estamos tomando a la directiva de naturaleza, a la directiva de hábitats y aves y al Natura 2000 como chivo expiatorio de este proceso. ¿Qué es el reporte de la política agrícola? Y pensemos en eso, o sea, yo creo que tenemos que repensar nuestro sistema de desarrollo, pensar en qué puede, las áreas que generan desarrollo económico como esta misma finca. O sea, estamos sentados, estamos parados en este momento en una red Natura 2000 que está generando ingresos, que está protegiendo naturaleza y que está permitiendo tener ingresos económicos. Entonces, no le apuntemos y no escojamos algo que está funcionando como para decir, ok, estamos haciendo algo por la crisis. Sí, yo creo que hay en la comisión, la gente está dividida, hay gente que está mucho más cercana a Juncker y al presidente y la presidencia, básicamente decidieron que quieren irse contra las directivas de naturaleza. Hay mucha gente técnica en la comisión que entiende y que está de nuestro lado y con lo que estamos trabajando conjuntamente. Ya se hizo el reporte del fitness check, ya la comisión sabe que la legislación funciona, ya sabe que hay miles de casos en las áreas de Red Natura, el momento en el que se implemente, que se pone financiamiento, no solamente hay grandes resultados para la naturaleza, pero sobre todo hay resultados para nosotros, para la gente que vive ahí, para la gente local, para la economía, para la salud, para el beneficio, para el bienestar. Entonces, el mensaje para la comisión es, claro, no toquen las directivas, las directivas no se pueden tocar, se tienen que mantener, se tienen que implementar, se tienen que financiar. Y en lugar de estar viendo tanto a las directivas de naturaleza, ¿por qué no nos preguntamos dónde está la política agraria agrícola común? Necesitamos asegurarnos de que la comisión empieza a realmente revisar qué es lo que está pasando financieramente con el tema de la PAC, más que estarle poniendo peros a las pobres directivas de naturaleza que han demostrado todo el tiempo que están funcionando. Entonces, nosotros tenemos una relación muy estrecha con agricultores, ellos son los que están diciéndonos todos los días, sí, llegaron las aves de África, o son los que están diciendo, ya se nos fueron. O sea, la migración, por ejemplo, tiene una conexión tan importante con la agricultura, y nosotros queremos que esos agricultores que están haciendo las cosas bien sean beneficiados. Pero yo creo que lo más importante para la gente de la comisión en este momento es escuchar a su propia gente. 570 mil personas no es nada, es una respuesta gigantesca, récord, histórica, en términos de una consulta de la comunidad europea. Entonces, no podemos no escuchar a los propios ciudadanos europeos que están diciendo, protejan nuestra directiva, no la toquen. Bueno, para nosotros fue impresionante y una gran sorpresa tener 570 mil firmas el año pasado que lanzamos la campaña para proteger la directiva de hábitats y aves y la red natura, cuando hicimos la consulta a los ciudadanos europeos, preguntándoles, ¿les importa la naturaleza? Y pues 570 mil personas dijeron, sí, por favor no la toquen, necesitamos protegerla. Fue una gran sorpresa, sobre todo por la historia, ¿no? En la consulta que la comisión tuvo más exitosa antes de eso, solo tuvo 150 mil firmas. Y eso fue para el Tratado de Comercio con Estados Unidos, el TTIP. Y la labor que ustedes están haciendo en términos de llevar ese conocimiento a la gente, para mí es absolutamente necesario, sobre todo en este momento, porque tuvimos 570 mil firmas a favor de esto, ahora lo que necesitamos es toda la población europea reconociendo y sintiéndose orgulloso de lo que es la red natura. Ustedes tienen la red más importante del planeta. Y como dije antes en mi intervención, ustedes son el ejemplo para el resto del planeta en términos de legislación ambiental. Porque esto fue una apuesta por naturaleza hace 24 años, con una visión realmente a futuro. O sea, fue una posición increíblemente visionaria y ahora no podemos echarnos para atrás. No podemos hacer que Europa ya no sea el ejemplo para el mundo. Europa ha sido el ejemplo. Ustedes han liderado el proceso. La red natura 2000 es la red más fuerte del planeta. No podemos echarnos para atrás. La red natura 2000 es la red. La red natura 2000. Son muy buenos productores. Bienvenidos. Gracias.